tengan muy buenos días amigos de youtube en este vídeo te voy a enseñar a cambiar el valero de atrás de una nissan quest 2005 mira lo primero que tenemos que hacer es quitar la rueda después vamos a quitar el caliper que son esos dos tornillos que estaba viendo ahí los tornillos son 19 una vez quitando el caliper golpeamos el disco y lo sacamos para afuera solo esos dos tornillos era que lleve el caliper luego quitamos el rotor ese es el valero que tú estás viendo ahí este vídeo tutorial es para los principiantes que comienzan a trabajar en la mecánica te voy a enseñar los tornillos que va sujetando solo son cuatro tornillos medidas 17 mira desde un tornillo esos cuatro tornillos son los que va sujetando el valero puedes usar un ranch con una llave lo que se te haga más fácil una vez que damos los tornillos solo golpeamos con el martillo el valero y lo hablamos con la mano solo golpeamos con un martillo y mira ya sale ese es el valero el valero ya viene completo en este tipo de de carne solo comparamos con el nuevo que sea igual aquí está viendo el nuevo y mira es igual lo que hacemos es armar siempre se pone lo primero siempre se pone lo último que se quitó en este caso quitamos el valero de último lo ponemos de primero solo lo ponemos ponemos los tornillos de atrás no se te olvide primero enroscarlo con los dedos para que no se vaya a dañar la rosca así como estás viendo allí y luego lo apretas con el ranch lo apretas bien después pones el rotor después pone el caliper apretar los tornillos del caliper que son 19 una vez apretado todo asegúrate que todo está apretado pones la rueda y ya está listo bueno amigos de youtube espero les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye